¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal y hoy es un día para... Quiero que ustedes, mis amigos, sepan esos detalles curiosos que deberían de observar en sus parejas. Y obviamente sé que algunos de ustedes, los que están viendo este video, posiblemente ya estén sospechando con respecto a su pareja que hay pequeñas cositas que les causa intriga. La astrología nos ayuda un poco a saber qué signos son más capaces de ser infieles. Bueno, en este caso, ¿qué mujeres, chicas son infieles? Nos vamos a guiar mediante la astrología, porque se guía de ciertos signos que tienen cierta tendencia a caer en la tentación de la infidelidad. O sea, ser unos tramposos. Y en este caso, vamos a conocer esos signos, pero que vendría a ser en el caso de las mujeres. Antes de eso, recuerda que tu signo solar representa tu personalidad, tu signo lunar, tu forma emocional, la forma en que tú te expresas hacia los demás. Y tu signo Venus gobierna tu lado de relación, cómo te entablas con esa pareja, quien posiblemente llama tu atención. Y obviamente hay otros planetas que también influyen a esas decisiones que tú tomas en la vida. El primer signo vendría a ser... Géminis. Lo siento, lo siento, mis amigas geminianas, pero ustedes están en primero en la lista de las personas que llegan a ser infieles. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué Géminis tiende a ser infiel? En este caso de mujeres, recuerden, estoy diciendo en este caso para las mujeres. Porque resulta que las mujeres geminianas se aburren fácilmente. A ellas les gusta la versatilidad en una relación. Y si no hay esa versatilidad, bueno, la tentación está a un costado de ellas. Recuerden que Géminis está gobernado por el planeta Mercurio. Y Mercurio es el planeta de la comunicación. Y como tal, a las geminianas les gusta hablar de muchos temas. Y si no tienes un tema de conversación que se adapte a lo que ellas digan, bueno, ten por seguro que a los minutos tu geminiana se va a aburrir y trata de buscar esas conversaciones interesantes, versátiles en otra persona. Y ahora el siguiente signo zodiacal femenino. Y ese vendría a ser los Libra. Bueno, en este caso las chicas Libra tienden a ser un poco inseguras y al mismo tiempo esa inseguridad no deja que se apeguen a esa relación, a esa opción que han escogido como pareja. Y saben que a veces esas personas que dudan, prácticamente puede venir otra persona que les llame la atención. En todo caso tienen que tener mucho cuidado aquellos chicos que están con una chica Libra. Esa es su debilidad, no estar segura de lo que quieren al momento de sus elecciones. También recuerden que el signo de Libra está regido por el planeta Venus. Y saben que Venus es amor, amor y amor y también placer. Ahora, uno de los signos que supongo que la mayoría estaba pensando que iba a ser primero, pero no, en este caso vendría a ser el tercer signo más infiel en el caso de las mujeres. Y eso vendría a ser Aries, mis queridas amigas arianas. Obviamente cuando digo esto es en el lado negativo, el lado negativo de los signos de ese lado. Y en este caso vendría a ser para las mujeres que son infieles. ¿Y por qué las arianas vendrían a ser infieles? Porque son impulsivas, son arrebatadas. Y cuando alguien les pone un reto, ellas sin dudar lo hacen. Y eso a veces conlleva a retos de ver personas muy agradables a su vista. Y quieren ese reto, esa tentación de ¿puedo andar con dos al mismo tiempo? Eso para las arianas es una tentación muy muy grande y un reto que no puede escapar de sus manos. Y agregando a esto recuerden que Aries está regido por el planeta Martes. El planeta de la guerra y saben que competir para conseguir a un chico es algo indudablemente parte de ellas. Y ahora vamos con el cuarto signo que vendría a ser Pisces. Sí, el signo más emocional. Bueno, muy aparte de cáncer obviamente. Pero en este caso tenemos a Pisces que es un signo muy emotivo y a su vez muy impetuoso. Eso quiere decir si cualquier persona se le acerca y le da esos detalles que tú no le das a tu mujer Pisciana. Bueno, ten por seguro que los ojitos de la Pisciana van a brillar para el otro lado. Y agregando a esto recuerda que Pisces es un signo dual. Y eso quiere decir que sí o sí le llega a atentar su lado contrario, su lado opuesto. Si en su relación hay mucho amor pero no hay esa pasión y ese fuego, entonces su atracción va a ser fácilmente hacia esa persona que ve esa pasión y ese fuego que no lo encuentra en la relación que está. Ahora vamos con el quinto signo. Ahora quién será esa mujer que son más probables de ser infieles. Y eso vendría a ser el signo de Capricornio. En este caso las Capricornianas son muy prácticas y al mismo tiempo muy relajadas. Eso quiere decir que si en su relación tú, 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 chico que está al otro lado, no le das estabilidad emocional. Esa estabilidad que todo Capricorniano siempre busca en una relación, bueno, prácticamente tú le estás dando esos motivos para buscar esa estabilidad en otra persona. Y al mismo tiempo por no herirte sigue contigo. Y también sin olvidar cuando Capricornio ya encuentre a esa pareja, a ese chico que le dé más estabilidad que tú, ten por seguro que no va a dudar en dejarte en un segundo. Ahora vamos en el siguiente puesto que vendría a ser el sexto. Y en este caso tenemos a Sagitario, un signo de fuego, un signo que es mitad animal y mitad humano. Llega a aburrir, a las chicas Sagitario llegan a aburrirle lo monótono. Lo que ven cada día muy repetitivo les agobia prácticamente es su debilidad. Si no le das esa versatilidad en tu relación, ten por seguro que una Sagitariana se va a aburrir de ti. Puede que esté sigue a tu lado, pero por detrás prácticamente está buscando lo que tú no le das. Esos viajes, esas salidas, esas cosas diferentes. Porque recuerda que Sagitario tiene ese instinto animal, ese instinto donde cual le dices salgamos, divertámonos, porque no me gusta estar encerrada. Y así que chico que tiene una mujer Sagitariana, si sigas con los mismos días repitiendo las mismas acciones y no le das esa aventura, esa emoción de cada día. Bueno, entonces estás pronto a ver y a descubrir que tu chica te está haciendo infiel. Ahora vamos con el siguiente puesto que vendría a ser las leonas. Las leoninas cuando no sienten que son apreciadas correctamente, cuando sienten que tú no le das ese valor que se merecen. Van a tener esa tentación de buscar su macho alfa en otra persona, aunque siga estando contigo. Porque recuerden que los leos son el rey y en este caso tú tienes a una reina. Y para ellas no es suficiente estar con un sirviente, sino que también buscan sus guardaespaldas que lo protejan como debería ser. Y si no quieres que tu mujer del signo leo se aleje de ti, bueno entonces dale esa protección, esa seguridad que ellas siempre buscan. Así que dale más atención, mímala mucho porque estás a un paso de que otro león te la quite. Ahora vamos con el siguiente puesto, el puesto 8 que estaría por el signo de escorpio. Y en este caso las mujeres escorpionas no son infieles porque les gustaría ser infieles, sino porque tú, tú tienes en cierta forma la culpa. A las escorpionas les gusta vengarse, les gusta que ustedes paguen lo que le hicieron a ellas. Y en este caso, si por ave tú llegaste a ser infiel con tu pareja escorpiona, ten por seguro que ella ya está planeando su siguiente táctica. Que vendría a ser pagarte con la misma moneda. Ahora vamos con el noveno, a las chicas virgonianas. A ellas les gusta la perfección. Si a un hombre del signo virgo le gusta la elegancia y la practicidad, en cambio a las mujeres del signo virgo les gusta la perfección. Sí, esa perfección que llama mucho su atención. Así que si tú estás con una mujer del signo virgo y no le das esa perfección en el hogar, esa perfección en la hora de tus citas, de tus encuentros, esa perfección en la forma de cómo hablas, de cómo la tratas. Bueno, si aparece un galante a tu lado, ten por seguro que esa mujer, esa pareja que es del signo virgo va a mirarla como si hubiera encontrado el diamante que tanto buscaba. Porque los diamantes tienen un corte perfecto. Ahora vamos con el siguiente puesto y en este caso adivinen quién está. Nada más y nada menos que a las chicas del signo de acuario. Sí, porque los signos de acuario no tienden a ser infieles, pero si llegan a serlo es porque en su relación no encuentran esa comprensión, esa persona que los entienda. Así que mis amigos que tienen a su lado a una chica acuariana, escúchenla. Y ahora el último punto y el más importante que todos, todos deberían darse cuenta en una relación. Es cuando esa persona, tu chica, llega a decirte un yo haré esto más adelante. Ah, bueno, a mí me gustaría hacer estas cosas. Parece algo normal, ¿cierto? Pero no, resulta que están en pareja. Y cuando tú quieres hacer ciertas cosas, siempre incluyes a tu pareja porque te interesa, porque lo ves parte de ti. Pero en este caso, si la chica, si tu pareja llega solamente a decir en todas sus oraciones, en todos sus deseos, solo incluyéndose ella y sin ti. Y bueno, prácticamente te está diciendo a nivel psicológico que tú ya no estás en su presente, sino que hay otra persona. Así que atento a cómo ella se expresa con respecto a sus deseos futuros o presentes. Gracias. Gracias. Gracias.